Acción para ahorita. Acción para ahorita. Ed. Alguien de la cáncer contra el vecino del hogar. No hay un Pedro... Lo siento. ¡Cállate a morir! ¡Cállate... ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Obaldo Padrío! ¡El fénix! ¡Número uno! ¡Viene con Flores! ¡El fénix! ¡Número uno! ¡Viene con Flores! ¡Obaldo! ¡No! 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 ¡Obaldo! ¡Vamos! 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 ¡Explosive Aftermarket! Perreter número 8, José Serena. ¡Vamos! 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 ¡Ábrela! 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 ¡Alegación! 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 ¡Gracias! 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 ¡Andamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!